Hemos decidido, dentro de las medidas que permanentemente estamos tomando de reajuste, de revisión, rectificación y reimpulso, eliminar el Ministerio, suprimirlo pues más bien, el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Y todo lo que allí, todas las atribuciones y los programas que allí se han venido adelantando, pasan a partir de hoy, he firmado el decreto esta mañana, pasan al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Esto es el proyecto del satélite Simón Bolívar y otros proyectos de gran importancia para el desarrollo del país. Quiero agradecer a esa gran amiga, compañera, venezolana y trabajadora que es la ex-ministra Socorro Hernández. Desde aquí, Socorro, muchas gracias y te damos un aplauso y nuestro agradecimiento. Y ya la revolución te reclamará en tantas tareas y tantos espacios de batalla y de lucha. Entonces todo esto pasa al Ministerio Cantebé, Móvilnet, como empresas del Estado socialista, pasan ahora adscritas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Y Conatel, que estaba en este Ministerio suprimido, pasa a donde estaba hasta hace poco, en el Ministerio de Infraestructura. Hoy, ahora, ahí está el Ministro Diosdado Cabello, reenfocado, reformateado y convertido en el Ministerio del Poder Popular para la vivienda, obras públicas, perdón, vivienda y hábitat. Ahí te va Conatel y toda la responsabilidad que ello implica en esta batalla a la que me estoy refiriendo. La batalla por la dignidad de nuestro país y el cumplimiento de la Constitución y las leyes de nuestra República. Diga lo que diga la burguesía mundial y los órganos de la dictadura mundial y esta obscena burguesía venezolana. Cada día más disminuida, cada día más disminuida, más enloquecida y más desprestigiada aquí y en el mundo. Si es que no se dan cuenta, se los digo. Cada día más disminuida, más enloquecida y más desprestigiada aquí y en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!